Bueno, empezó, empezó, eso empezó como así. Es que tiene que venir con el uniforme. El Takis. En este juego en los grupos de los anteriores, ¿habían más de equipo? No, pero lo que pasa es que... Pues de diferente a los de extranjeros. Habían menos. Los de Cris, bueno, jugaron en el otro, por ejemplo. Sí, solo habían seis equipos locales. Más o menos. ¿Y los extranjeros cuánto hagan? Como nueve equipos. Dos de Bogotá y el resto de afuera. Y se lo ganan de 0-0, ¿cierto? Sí, con Hugo, La Garza y Pascuala. ¿Y qué ganaban ahí? Unos premios ahí de allá, pues, como de productos, un efectivo. Consumible. Y el reconocimiento internacional. El reconocimiento del respetable. Del calvo. Sí. Del pelón. Manito ahí no es para jugar, manito. Ey, ¿no se escucha el sonido? Se escucha, ya me escuchan. Ay, alquero. ¿Cómo, Rafa? ¿Cómo, Rafa? ¿Qué niveles del Takis, hermano? Melo, ya jugó Papagueto Manrique. En este momento están jugando Manrique Papagueto versus la sede. Derby. ¿Cómo se le dice al habitante de Manrique? ¿Cuál es el gentilicio de Manrique? Manriqueño. Manriqueño. Entonces, Derby Madrid. Es que Madrid. Manriqueño. Derby Manriqueño. Para los que siguen el torneo, Papagueto Manrique de rojo, ha jugado de blanco. No, eso es rojo, hombre. Eso es rojo-naranjado. Yo me hubiera tirado por el naranjado también. No, 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 rojo, rojo. Sí, son dos daltónicos contra uno. No, no, no. Naranjado, ¿cierto? No, no, no. No, rojo encendido. Es como salpicón, hermano. Sí, ese es salpicón. Es un rojo con buen amarillito, pues, pero es rojo. Es rojo con el naranjado. No, ya, balón, balón. No. Es otro rojo más claro. Es rojo, es rojo. El Hoca dice Manriqueño, es correcto. Gracias ahí por la aclaración. ¿Es que dije Manriqueño, no? Sí, Manriqueño, sí. Sí, clásico. Así. No, es rojo, es rojo. Ay, chao. Hizo el enganche de Luis Díaz. No, no, no. Llevan un rato pegando eso. No, no, no. ¿Cuál es el feroz? Ah, ¿cuál es el feroz? No es eso. Oiga, o colocar la valla. Se cobra un poco. No, no, no. Porque son de los equipos. Si tiene equipo, se puede traer el trapo suyo. El trapo del equipo. Ah, entonces ya le voy a decir al Paco lo que me trae. Que me haga el de los... Que me trae el de Los Ángeles, Cotto. Ah. ¿Ah? ¡Ese! 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 ¿Dónde da pena? ¿Dónde está el cuárez? ¿Dónde está el cuárez? ¿Dónde está el cuárez? ¿Quién lo pierde? ¿Quién lo pierde? ¡Chao, papá! Ah, Kevin Barrientos es de los grandes jugadores que tiene este torneo. Sí. Obvio. ¡Duro! ¿Quién, quién, quién? Barrientos. Barrientos, jugadorazo. Barrientos es otro de los que integra esa hermosa lista de los talentosísimos, no tan... ¿Notorios? Sí, o sea, no tan virales, pero que es un jugadorazo. Acostumbrado a jugar siempre con unos Stan Smith, más o menos, blanco, siempre jugaba de tenis blanco. No, no lo detalles. ¿Sí o qué? No. Primera vez, pues... ¿No, pues? ¿Dónde está el cuárez? ¿Dónde está el cuárez? Sí, sí, sí. Pues... Tiene más figura. Tiene más forma, así. Se trago uno de abajo del arco. Ah, se trago uno de abajo del que pega uno del palo. Zombie, otra maquinota de Manrique. Zombie, un jugadorazo. Pisador, pisador. Y el once de Daniel es muy bueno también, tiene un bate. Grilis. Daniel se llama Grilis. Es que mire... Es que vea esas pantorrillas, güey. Los gemelos, güey. Uy, su hijo morre. Puede ser de las piernas más lindas del torneo. ¿Qué? ¿Usted qué? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Es Carme, es Carme me enfocó cuando yo vine de pantaloneta. ¿Vos estabas feliz, Lencho, cuando yo vine de pantaloneta? No, pascheros. Estaba pascheros, estaba pascheros. ¿Tienes los dos minutos? 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 Ey, yo aquí. ¿Tienes el turista el hombre? Ey, yo aquí. De los Miami. El man que más... El man que más se ha metido pintas aquí, soy yo, güey. Sí. Sí. Factos, factos. No, y el Gabán, el Gabán que nos vaya. Sí, en estos días te tienes que venir así a los Gabán a los Guardioles. Este día vino así, prácticamente, ¿no? Esperen, los voy a sorprender. Mañana todos se conectan, que mañana Diaguari sigue en el Indo. Mañana, hermano, vengo hermoso. Llego tarde, pero vengo hermoso mañana. Ay, ay, ay. Mañana llegó, que me toca el último partido. Me toca el último partido mañana. Predicciones. Cinco minutos, cero, cero, parejito. Un poquito más profundo hasta ahora, Papaguete. Te voy a asustar. Dígalo. Pase. Pase. La sede, dicen, por acá. Yo creo, yo podría darle un chance a la sede, pero no. Yo creo que Manrique, Papaguete, Manrique va a... Pero sí, mira el banco. Sí, mirando el banco y como que no... Como que no. No, el Barbadito juega muy bien. Y Zombie juega muy bien. No vino el Nietzsche, no vino los que... Hay uno que está lesionado, que es Chancey. ¿Y dónde está el gol? Chancey está lesionado, pero como fuerte, porque lo hizo en muletas mucho rato. Era un jugador muy bueno. Ah, ¿qué le habrá pasado? Sí, a él operaron, yo creo. Yo lo he visto como en muletas, como si fuera lesión fuertecita. ¿Y dónde está la banca de la sede? No, es que nada más tienen un jugador. Sí. Sí, el monito. Peludo. Peludo, sí. Señores, 1-0. Va ganando Manrique, Papaguete Manrique. Le va ganando a la sede. No, yo no, usted sabe hermano que el que es lindo es lindo. Es que estos manes se asustan con nada Vine aquí con un saco esta semana Y que no, que no sé qué Que este man, que Los va a seguir sorprendiendo Espera y verá Es caras, me dijeron los de papagueto Que cuándo voy a ir a comer papas Sí, vamos Me dijeron, es que Tiago, ¿cuándo vas a empezar a comer papas? Y yo, ¿cómo? Y yo, que me llame Cuando usted me diga ¿Cómo así? ¿Cómo así? Cuando me digan ¿Cómo se llaman? 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 Pero hay que mandarlo a traer Desde Bogotá Sí, obvio 1-1 ¿Todos son de Micrero? Todos ¿Todos lo han hecho Micrero? Hasta el de FMS Todos Sáquelo Un bombazo acostumbrado ya Sáquelo, sáquelo, sáquelo Recuerdo un partido Recuerdo un partido No sé si fue el de El de la 59 Con la tapada de De Shara Con el pecho El tiro de castigo ¿Cómo quedaron? No sé si fue ese Que pusieron a Daniel de arquero A patear Necesitaban ganar Entonces lo pusieron de arquero A llegar hasta la mitad A patear A patear Mantan Brauer Sí, sí, sí ¿Cómo hizo a gol? Está ahogando mucho Que está ahogando mucho es Colombia A mí hablemos de Colombia No, Brasil está ahogando No, ya lo jodimos Pare de contar No, Brasil Ya les ganamos ¿Y qué te hago? ¿Qué? Que Brasil está ahogando mucho Ya les ganamos Sí, está ahogando mucho Pero Ya los cojimos Los más humanos son fijazos ¿Quién son pijazos? No, Brasil Siempre va a ser ¿El de Brasil no lo oí? Ahí fue puta partido ¿Brasil y España? Sí, 3-3 ¿3-3? Ah, estuvo serio Yo no me lo vi ¿Y el de Inglaterra? Bélgica Ahí fue puta partido Sí Al 94 Seba, sí señor Ese diácano Ese diácano Manrique, sí señor Se la tiran Desde el área De la punta del arco ¿Cómo quedó? 2-2 Se marcar pató al 94 Le tiraron un diablazo Ese partido no hay como control Y que con la punta Se lo pone a rebotar Y así con toda la tranquilidad Y el mundo está el mundo Teniendo el encimo Y que Al palo de allá Y eso no era Eso no es amistoso ¿Sí o qué? Sí, de la punta del marco Pero eso no es Ya terminó la eliminatoria De la Eurocopa Pero eso no hay juega En Europa League Pues una chimbada ¿Cómo es que se llama? No, la Eurocopa Ya sigue la Eurocopa No, pero eso juegan igual La UEFA Nations League ¿Qué es eso? La Nación League Vamos Nietzsche Sí, sí, me puse Fue una reviosa Calidad 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 Macalister 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 Silva Llegó Macalister Silva A la transmisión, señores Era amistoso Sí, Scar Es que estaba diciendo pues ¿Qué era un partido Del mundial o qué? No Scar Es que Es que ese era un partido De Qatar Que debían todavía De Qatar 2022 La repetición de Brasil España Sí, sí Es de Pelaito Hendrik Hendrik Que hizo la punta También Esa Kendri Páez Lo sacaron por ahí En una rumba La Verraca Otro crack El ecuatoriano Yo ese pelado Lo vi en un torneo Copa a mitad del mundo Que hace la liga Que hace Independiente Del Valle Hay gonorre acá Y se bajan a ese malo Y que es Es sub-17 Es un torneo sub-17 Y Nacional Ha ido muchas veces A jugarlo Lo vi jugando contra Nacional Tenía como 14 para 15 Siendo el torneo sub-17 Y que O sea A nivel Kendri Páez Sí A nivel igual O por encima Que los sub-17 Qué jugador Quedaron campeones Tiene que jugar mucho fútbol No, no, no Es un jugador impresionante Ese pelado El año pasado jugó Entre el año pasado y este Ha jugado sub-17 Sub-20 Y mayores Gas Impresionante Por algo lo compró el Chelsea Por un plata O sea Es un jugador Kendri Páez El ecuatoriano Es un jugador que si siguiera así Que es muy difícil O sea Si siguiera la misma evolución Sería el mejor ecuatoriano De la historia pues Y que no me chirree Ayer mostró Va a ser difícil Porque ya Pero ya está viviendo Una vida de millonario Y de rico Y de élite Que es muy difícil Que se mantenga Al sacar unos videos Rumbiando para Nueva York Con otros de la selección En un club nocturno Con un fajo de billetes Y fueras viejas Antes de un partido No, para andulero Pues como eso vamos Mal hecho Desde los 15 años Patrocinado por Nike Pille Me parece más mal O sea Él una hueva Pero me parece cagada Los compañeros Sí, mal hecho Estaba con plata Que tiene como 24 Y con otro man como de 32 años Muy mal hecho El de 32 Si quiere salir No lleve al pelado Así el pelado Quiera Quiere tener como 16 Sí o qué Mal hecho Mal hecho Mal hecho Sí, muy muy huevones El grande Si el grande quiere ir Vaya Pero no lleve al pelado No lleve al pelado Malos parceros Exponiendo al pelado Ahí sí Y es un pelado Que seguramente Es de familia humilde Ya con un montón de plata Con fama Con reconocimiento Sarra Que va a ser difícil Obviamente Que se mantenga Pues viviendo Como un niño desconocido ¿En convención? Sí Sarrita Sí ¿Pocando segunda división? Ganaron ¿De fútbol sala? Sí ¿O de salón? De salón ¿Segunda división? Sí ¿Aquí hace un mundo de división? Sí ¿De dónde es el equipo lento? Convención de allá De Santander De Santander ¿Es un equipo de convención? ¿De convención tonelo? Un pueblo por allá En la puta de la mierda En la puta de la mierda Un equipo de guerrillo Equipos de de los guerrilleros Así como Piratas P.U. 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 Ahí veremos ¿Hay equipo? Ven a Joan Ven a Joan Ven a Joan Santander ¿En la Joan al frente? Caliento yo ¿Caliento yo? ¿Cuál Joan? Caliento yo ¿Quién? Ah Se les gustó Fue el VIP Ven a Joan Ven a Joan ¿Cómo se han ido? Ay Vamos a manejar Quiero un apartamento allí En Trinidad ¿Quién de mañana iba de acá de Colombia? Están sacando cédula Monté unas mandingas y todo por allí Competencia papagueto Buenas ¿De qué te cagó el barra? ¿La que le hicieron ahí? ¿Qué? Todo el barrio Hablando de eso El que le hicieron La jugada Ah Sí, sí, sí Ay Ah Mañana con San Pablo 2-1 2-1 Ahí está Julio Todo el mundo hablando hoy Ven, esos días de Marra Tercero de izquierda Derecha Al lado de Julián Y el marica que hace Videos de risa también ¿No le cuentan bien? ¿No le cuentan bien? No No le cuentan bien ¿No le cuentan bien? Teo Qué honra de casco Esa es la repetición La caída Eso sí es que A creerse ¿Verdad? Es que le pudo la teligiene Y todo No Ahí Ya grabamos Teo No tenemos Reporte oficial De la lesión De Chancimi No sabemos El tiempo de regreso Ah bueno Ah bueno El de los Cholices Quiero tener partidas De pala Sí, sí, sí Pero es que ellos Jugaron bien Sí, sí, sí Sí, sí Yo me he quedado No, no, no Porque me he quedado Sí, sí Sí, sí Pero yo entiendo Esa es ahí Ahorita lo descone Johncito ya no va a jugar Más en el barrio Pues Esta temporada Esa es la expectativa Esta temporada está difícil Sí ¿O qué? Voy a decir algo muy crudo Pero Ojalá Que no Pues sí me entiendes Ojalá Ojalá no tenga que venir acá a jugar Sino que se quede allá jugando un tiempo Claro Por el bien de John Por su experiencia Por la economía Por lo económico Claro Sí 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 Se ve muy, muy, muy Y no es que Y no es que Futo no lo extrañe Sino que hay buen equipo Para suplir también Sí Y Vamos a buscar el bien del pelado Claro Sí, exacto O sea, Futo va a seguir Va a seguir existiendo Va a seguir siendo buen equipo Va a seguir compitiendo sin John Sí Pero esta es una oportunidad para John Que es una oportunidad muy especial Muy especial Gol Del zombie El zombie Excelente jugador Y aparte uno de los apodos más chinglas que tiene el torneo también El zombie De los mejores El zombie Crack Hay que preguntarle ¿Por qué le dicen el zombie? Sí ¿Se ha hablado con él? No, yo no he hablado con él Pero yo lo veo Es como la miradita, ¿no? Tiene como una miradita Ahorita lo llamamos, ahorita lo llamamos Sí Tiene como... ¿Qué? ¿Cómo juega zombie? Como de zombie No, no, no ¿Sabes que no? Ya me embalaron hermano Ya no digo... El zombie juega toneladas El zombie es un jugador Encantado ¿Cómo se llama el zombie? Felipe, ¿cierto? No sé Sí Pipe Sí No, el zombie es un jugador Aparte es un bacán Aparte es un bacán Me cae bien el zombie Sí Sí, ese equipo es bien Sí, Felipe Crisma quedó 4-2 ¿Ganó? Sí Número del zombie El 10 El 10 de rojo El último es 4 ¡Ay! ¡Ay! Fue gol, sí Sí, sí, sí 3-2 3-2 Señores Buen partido Buen partido No, está compitiendo bien la sede Bien la sede Pero lo embaló, lo embaló manito Quedan 2-15 3-2 Gana Papagueto ¡Ay! Zombie perdió, ve ¿Cómo Gonzalo? ¡Sáquelo, mi hijo! ¡Sáquelo! A 3, papá Está compitiendo bien Aprovechando la sede El bajonazo de Manrique Papagueto Aprovechando el bajonazo Le marcó dos goles en dos minutos 3-3 el partido Ya vienen cambios para Papagueto Tratando de montarse otra vez en el partido Pero ya el daño parcial está hecho ¡Ay! 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 El último! Jonathan, si hermano Tratamos de hacerlo Lo que pasa es que son 34 equipos Y 34 equipos con más de 10, 12, 15 jugadores Pues no es como en el deporte profesional En el que cada equipo tiene sus redes sociales Nos mandan comunicados de prensa O sea que hay que hacer la investigación Y algunos lo hacemos Y lo vamos a hacer Ya hemos hecho Por ejemplo, cuando el arquero de San Pablo Sí Que tuvo el corte en el ojo En el ojo Sí Estuvimos muy pendientes O en el pómulo, sí Estuvimos muy pendientes del jugador Sino que es difícil de todos Claro Por ejemplo, con Zarra Claro, Zarra juega en foto ¡Ey! ¡Ush! Siempre se les pregunta, claro Sino que es difícil el 100% de las veces Pero... Aparte de un tema que... Vea Yo como periodista lo he vivido muchas veces El tema médico Es algo personal e íntimo Incluso un jugador tiene que... Ser sincero Tiene que... No, tiene que... Disponerse a contar Sí, o sea, tiene que disponerse Y dar el permiso a quien le van a contar Porque, por ejemplo Aunque un jugador profesional Se conoce qué le pasa Si el jugador quiere que no se sepa No se sabe Porque es un tema personal Es un tema íntimo de la persona No se tiene que saber Voy a poner un ejemplo Además acá, sobre todo en estos torno de barrio Un jugador se lesiona acá O le pasa algo, se siente Muchos pueden que jueguen en otro lado O algo así Y no les convenga Que deseen que se sepa Estamos ya nosotros Buenas Para que yo me río con estos videos En portugués Madre que todo mi... ¿Qué es? Es Márquez todo mi... ¿Algoritmo ya en portugués, güey? El puro chiste es... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mano, ese man está tapando hoy! ¿A pesar de...? Se volteó la torta, se volteó la torta. 4 a 3 gana la sede. 4 a 3 gana la sede. Ojo, es que yo les dije. Sí, es verdad. Ojo, ya no se me caigan. Pero usted le tiró al arquero ahorita. No, yo leí que está tapando muy bien. Sí, oye, 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 oye. Partidazo del taquis, partidazo del taquis, el arquero de la sede. ¡Olé! ¡Hágalo 10, hágalo 10, termino el 10! Abrazo, Chivo. Chivo, ¿dónde anda, dónde anda? ¿Dónde es el chivo? ¿Quiénes están paseando ya? ¿Quiénes están en las fincas, en las haciendas, en los condominios? Repórtense. El portero de la sede se llama Takis. Mientras que no se llama Anderson, Anderson se llama. ¡Vamos! 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 hasta ahora mi nominado jugador del partido el arquero de la sede vamos con el partido después de este de las 5-9 contra los vagos y después contra el cora sí perdón perdón acaba de jugar los vagos después de este es contra el cora mala mía y después fútbol contra ellos cotejo cotejo de cotejos si te salen notificaciones hueón vos pero esto igual en el suyo tienes muchos seguidores es que yo antes no tenía el blog entonces montaba cositas en el mío si cuántos seguidores tiene el personal como 7000 no y en el blog cuánto estén es ya 13 13 muy bueno mi hermano esto aquí es todos los días pero esta semana por semana santa partidos nada más hoy y mañana y de resto el resto de semanas de lunes a viernes de lunes a viernes desde las 7 de la noche por aquí bienvenidos hermano el siguiente partido es la 5-9 contra la banda del cora la banda del cora que el último partido que jugó fue contra futu perdieron 8-2 pero es un equipo nuevo que se nota que le faltan algunas piezas como importantes para competir así con los de élite pero es un equipo competitivo tiene jugadores pisadores de espectáculo meten también el partido estaba fuertecito contra futu de hecho me pareció que el partido o sea la diferencia fue muy amplia para lo parejo que fue por momentos y empezaron ganando si empezaron ganando mucha moto y mucha moto y hay chivo es de dorada la antioquia calorcito que chivo no le ha querido entrar a manrique la banda del cora de belencito corazón como una 13 de medellín buenos buena 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 por domicarlo por James muchasissent Gonzalo, Gonzalo Chalo, Chalo Chalo, Chalo Chalo, Chalo Chalo, que buca, huevo Joga mucho Jogravo, Jogravo Chalo, Chalo Sáquelo Ay, nada, que le centra, huevón Eso es lo que se llama Entrar en la base Time, time, time Pidió tiempo El equipo de la sede Que gana 4 a 3 Quedan 12 minutos Llegó un regolo que yo estoy proponiendo Hermano, hace rato Pero no me han parado bolas todos Los de Papaguetto Es que por ahí de pronto me la venden Me dijeron ahorita Ya compré la de Crisma Futo No, hermano Estoy esperando hace rato A Futo Si hay alguien por ahí Un equipo Compro camiseta que sobre Papaguetto está estrenando La Roja Tiene como el diseño De Manrique Atrás al fondo Doce minutos Doce minutos Uy, chao Pum Queda mucho partido Queda mucho partido Mañana una de Barichara Dicen por acá Ah, que calidad Santi Qué energía Ah, pero Santi también dijo eso la otra vez Santi, no Yo huelo Ay Ay, la rabona Le quedó larga para la rabona Bum Tírese 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 A mí me huele Me huele a gol de De Barrientos Le va a entrar Yo creo que le va a entrar Lle está sobrando la de Checha Esa es muy buena hermana Sante, voy con Salsipapas Por la de Checha Chao, papá Ay, lo tenías al lado No le ha entrado ninguna Que ya lo quiere ¿Qué fecha es? ¿Es la cuarta o la quinta semana? Quinta semana Quinta semana Buen gol Para que no queden dudas, mijo Bombazo Como esos goles con rabia Por fin, amen Dicen por acá 4-4, 4-4 Mucho tiempo Mucho fuerte ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo llama el dos? ¡Vamos, vamos dos! ¡Vamos dos! Moral, moral papi Eso es fútbol, eso es fútbol El acierto y el error es que conviven en una competencia Quedan 10 minutos 5-4 La cede otra vez arriba Es que esos jugadores O sea, ese fenómeno que ocurre cuando un jugador entra en un error Luego la vuelve a cagar Y ya entra en un tema de inseguridad Un tema mental y anímico Mental Y le pasa a cualquiera Porque la fácil es decir No, tienen que trabajar la mentalidad O no le dan No, se le pasa a cualquiera Y bacano que el equipo de los dos tiene también La hizo bien ¡Ahhh! Después no metan al dos Después no metan al dos La dio bien La chinga juega bien Que no, que se han caído Que la juega bien Que la juega bien Mala suerte Que buena Pégale La hizo bien otra vez Vamos a darle las buenas también Tuvo mala suerte Que cayó Dame la falta profe 8 minutos 43 segundos Para que se acabe el segundo tiempo Este segundo partido de la noche Y después vamos con la 5-1 De contrabanda del Cora Dicen que el 2 es Juan Dicen que es Juan Y otro dijo que es Simón Si será Juan o será Simón Le creo más Simón Juan Simón Sebas Flores está hablando hace rato del 21 de la banda del Cora Que la mueve muy bien Vamos a ver ahorita el 21 Vamos a estar pendientes del 21 de la banda del Cora Yo ahí le doy la razón al profe El profe dice que juegue Y si no ha pitado hermano A jugar Bien la sede Bien la sede Bien la sede Ha crecido mucho este equipo Doy el gol también Porque el profe yo O sea se logró ver Como que alcanzó a pitar la falta Pero ya estaba entrando Entonces me parece que O sea no puede ser excusa de Manrique Ah si si Ya estaba entrando el balón Si 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 Dive esa Fue como en ese gol Has visto el gol que se mete John Allá una vez De los primeros goles virales Que hay de él Se le agarran la pantaloneta Si El profe hace el gesto De primero la falta Hace el gol pita Y señala otra vez Al punto y de la mitad Si si La movieron bien Ve 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 Ese niño Y han tirado muchos nombres del 2 Entonces no se Ya dijeron que Samuel Pero Sebas Palacios Dio el nombre con apellido Entonces le creo más Samuel Lopera Bien bien la sede Ha jugado un partidazo Ha jugado un partidazo la sede Habían apuestas Positivas a favor de De Papagueto Pero el partido está muy bueno Dos goles de diferencia Y queda mucho tiempo Siete minutos con veinte Samuel Lopera Dicen por acá Que confirmado Van a quedar mal pues Cuando dicen Va a hacer encuesta Va a hacer encuesta Ay ojo con esta Es que bien Taquis hoy hermano Taquis ha jugado un partidazo hoy Cuando dicen un jugador Con la mejor pegada del torneo Que dice Maca El primero que se le viene a la cabeza Así pa 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 Polvo Polvo vale Un jugador con la mejor pegada del torneo Rápido Se me olvidó el nombre de ese primero El que jugaban en el quinto Luján 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 Descontó Papagueto 6-5 partidazo Pero sigamos con la encuesta Scars Pascuala Ese era el mío Que dice por acá Michael el arquero de futo Ahí están Bueno Michael el arquero de futo Pascuala Luján Polvo Ahí están Vale, vale, vale Están, están Están Ah, es brava Alejo, Alejo Vélez Tiene pegada brava Sí, tiene pegada brava Sí Uy, es que se mantiene Y se mantiene las dos Regateador Y le pega duro con ubicación Porque la pone Bachiche le pega duro No, pero ese blanco Luján También patea muy Luján, sí, sí, sí Luján, sí, sí Uy, mi mitad Es que la cosa de Luján Es que como le venga Le patea Chiqui, sí Ah, pero no importa con que la pegue No importa con que la pegue Porque hay unos que le dan puntazo Pero la botan arriba Sarra, tiene bombazo Dicen por aquí que es Neider Pasos También Leo Leo Weir También le pega duro Leo también Leo también El once de papagueto Yo lo dije ahorita Daniel Daniel el once de papagueto Tiene un bombazo Ahí están los opcionados Cojan ustedes Pero hay muy buenas opciones Seguimos seis a cinco Quedan cuatro minutos Y puntica Tiene un bombazo Tiene un bombazo Ssshh Y Santi, Santi se están metiendo con puto Santi ¡No, pero te decís que a por ciento de mañana me hago en el fondo! ¡Hombrele en un loro hombre! ¡Uy, no! ¡Para ti! ¡No, no estamos hablando de todo! ¡Oh, es que juegan bien pero muy agrandados! ¿O vienen en Ferrari? ¡No, no, no! ¡Hablo como un hombre! ¡No, no compare a Airon Moreno que no es que ha chido! ¡Vamos! Crisma ganó, Crisma ganó. Crisma jugó el primer partido de la noche, ganó 4-2. ¡Vamos! 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 Tuvo el tiempo, quedan 2.52 en el reloj oficial, en el tablero, 6 a 5. ¿Se puede decir que está dando la sorpresa a la sede o no? Me parece, me parece. El clásico de Manrique, la sede contra Papagueto, segundo partido de la noche. Ya viene la 5.9, ya viene la 5.9, último partido, Futo. ¿Qué pasa? Yo tengo mi familia acá en el tablero, ¿sabes? Ah, bueno, su lado, yo me mando a estar loca. ¿Tú me nombran? ¿Tú me caras? ¿Tú me caras? ¿Tú me caras? ¿Tú eres tú? ¿Tú, amigo? ¿Tú, amigo? ¿Tú, amigo? ¿Oye, que dónde es que la fundación te la van a llevar? Papi, una chica que no se ha ido en piscina. Fijica a la reina, juntación a la luz. La amo también. 6 y 5, ah, bueno. Dos minutos buenos se vienen. ¿Qué tal el gol? No, bueno, mejor. No, 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 no. No, 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 no. ¡Buen, buen, buen! ¡Los, dos, dos! Partidazo, partidazo. 6-6, 6-6, 6-6. Papagueto tiene mucho gol, tiene mucho remate. Y puede ser cierto lo que dijo Choi ahora. Sí, sí, sí. Buen aporte de Choi, que el partido de la noche puede ser este. Y está haciendo un gran partido. Wes, por ahora no va a parar, Wes. Por Amarlase no se para, Wes. Ay, Daniel. Está aquí. Vamos hablando de una posible figura del partido. Todo puede cambiar igual, pero... ¿A quién verías vos como figura? ¿Está difícil? Está difícil, es que ha sido muy parejo. Daniel. Véalo ahí. Esa es la figura, ahí respondió. Dos goles en un minuto. 7-6, parcial. Vamos a ver qué pasa, porque queda un minuto 10 todavía. Vamos a ver qué pasa. Pero hasta ahora Daniel es la figura. Grealish. El señor Pantorrilla. Se le dañó el zapato. Es lástima que salió, hombre. Entró Zombie. Perdió el zapato, según veo. Se le dañó. Sí, se le dañó la suela ahí. Dicen por acá, Papagueta es el papá de la sede. Siempre le gana. Habrá que ver. Los hermanos son Romero, ¿cierto? Sí. Reivindicate, ve. Qué buen pase. 7-6. Gana el rojo. Chau, chau, chau. Buen partido, buen partido. Partido, partido. ¿Te dicen a Zombie? ¿Por qué dicen Zombie? Sí.